Vamos, vamos, vamos con todo. Bien, Karen. Vamos, Karen, que te quiero ver si le dan, Karen de Juan. Vamos, Paloma. Tres, tres, dos, uno, va. ¡Dale, Paloma, vamos! Arranca, arranca, arranca. ¡Dale, Paloma, vamos! ¡Fuel, fue, 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 no te demores bien! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, Paloma Fiusa! ¡Cuidado, carichita! ¡Dale, Paloma, dale, dale! ¡No falta nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acelera! ¡Paloma Fiusa está delante! ¡Dale, desenganchate, desenganchate! ¡Venga, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Caren, Karen, 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 Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Qué lindo, Karen! ¡Celébrelo, dejo, célebrelo! ¡Vamos! ¡Seis a tres! Muy bien, dejo, bien, bien, sabrosura. ¡Se enfrentan Jota y Mario! ¡Vota frente a Mario! ¡A pocos días de la gran final de esta guerra! ¡Vamos, Jota, por ese punto! ¡Seis a tres, el marcador está ganando los competentes! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Marito, vamos! ¡Vale, Mario, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Mario, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vale, Mario, con todo, vamos! ¡Vamos con todo, Marito! ¡Hasta el final, hasta el final siempre! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final, vamos, Mario! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Jota! ¡Sí, se encuentra! ¡Perdón! ¡Tenemos un reclamo acá! ¡A ver! ¡Ey, para hacer las cosas bien! ¡Ahora que Michelle ya sabe la regla! ¡China, te voy a explicar que Jota sacó adelante de la línea! ¿A mí por qué me quieres explicar? ¿Eso te hubieras acordado cuando Ignacio hizo lo mismo? ¡Es un reclamo! ¡Qué gracioso! ¡A ver, vamos a ver si efectivamente se desengancha, ¿no, Jota, con el equipo delante de la línea? ¡A ver, eh! ¡Vamos a observar! Hubieras estado igual de atento, Rafa, cuando Ignacio hizo lo mismo ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí explico a ustedes, Michelle, Yasmín A mí no me explica, Rafa, nada Ya, Michelle De ustedes Tuyo fue una consulta El nuestro es un reclamo Que venga el árbitro Carlito Franco Sería interesante escuchar a Carlito Franco entonces Y hubiera sido interesante también Que hubieran sido igual de estrictos con lo que hizo Ignacio Y no lo hubieran validado del punto Carlito, por favor, para escucharte Yasmín, lo que pasa es que ustedes no hicieron reclamo, pues Yo lo hice, yo lo hice, perdón No, chiquita, chiquita, linda Por eso quiero te preguntar Yo te pregunté, mira A ver, yo estaba consultando y Michelle iba a hacer el reclamo Y ustedes la cortaron en el micro O sea, así fue ¿Te preguntaron? ¿Lo hizo bien o no lo hizo bien, Carlito? Yo vi que paseó la línea nomás Pero no es lo que tú ves, es lo que están las imágenes, creo yo, ¿no? Pero me están preguntando y te digo Piso la línea Ah, ok No pasó la línea La pisó Pisó, no pasó Ok, reclamo inválido Reclamo inválido 100 puntos menos para los competentes Gracias El juego ha terminado Lo ganó el Rocky Verde ¿Para qué imágenes, ah? La misma pregunta me estaba haciendo yo, Marito